¿Qué pasa, Saltillo? Nadie puede afirmar que esta vida es justa, o que por obra divina cada quien reciba lo que realmente merece. Tampoco nadie puede afirmar que la solidaridad y la empatía sean valores sociales en uso, y mucho menos que todos los ciudadanos seamos conscientes del entorno y las implicaciones de un eventual comportamiento irresponsable o apático, especialmente bajo una pandemia. Eso se entiende, así es, pero hay abusos en eso de la libertad de hacer lo que se quiera, o de interpretar los riesgos de una manera peculiar. Hay conductas que simplemente no pueden, no deben ser toleradas, como el ignorar olímpicamente los protocolos sanitarios básicos, o el asumir una postura negacionista sobre el impacto de la pandemia. Ahí están los casos diarios de nuevos contagios y decesos, y eso no se puede negar. Todo esto por aquellos que insisten en aglomerarse, en ignorar las medidas como la sana distancia, no usar cubrebocas, o aquellos que lo traen bajo la boca, como es lo que es peor, ya que gritan a los cuatro vientos que no entienden pero nada, o que imaginan que respiran por el cuello. Todo se reduce a un tema de responsabilidad individual, es cierto, pero las autoridades o bien los ciudadanos no podemos hacer nada para sacar de la calle a estos tontos que se hundan en su estupidez, está bien, es su decisión, pero que en el lance no lleguen a perjudicar a nadie más. En fin, algo habría que hacer con estos que año y medio después no terminan de entender que la autoprotección es también una muestra de respeto a la salud de los demás. Muchas gracias.